Bienvenidos todos a este webinar donde veremos en el capítulo 1 los fundamentos de la computación cuántica. En el capítulo 2 les mostraremos cómo caracterizar qubits basados en superconductores usando generadores arbitrarios y digitalizadores. En el capítulo 3 mostraremos cómo automatizar las mediciones con el software Labber y cómo cuantificar y diagnosticar errores de cómputo cuántico usando el software TrueQ. En el capítulo 4 platicaremos quién es Keysight y qué error juega en la experimentación de los fenómenos cuánticos. Iniciemos ahora con las bases de la computación cuántica. El transistor es el componente fundamental de una computadora. Dependiendo de su estado, si está abierto o cerrado, podemos saber si la unidad fundamental de información de la computación clásica llamada bit representa un 1 o el valor 0. El primer transistor desarrollado en 1947 por laboratorios Bell era el tamaño de la palma de una mano. Pronto se vio la necesidad de reducir su tamaño para incrementar la cantidad de transistores y de esta manera incrementar su capacidad de procesamiento. Asimismo reducir el espacio, latencia, consumo de energía requerida para su funcionamiento. Hasta llegar a nuestros días donde un transistor mide una décima parte de un nanómetro, aproximadamente el tamaño de un átomo. Por ejemplo, los microprocesores más poderosos en el 2022, para un servidor, el Intel Xeon, sus transistores miden 14 nanómetros, igual el mismo tamaño, el Intel Core i9, que tiene 3 billones de transistores, mide 14 nanómetros. Para gamers, el AMD Ryzer 9 tiene transistores de 7 nanómetros. Sin embargo, la Universidad de Melbourne, Prud y Nueva Gales del Sur logró construir un transistor de un solo átomo, lo que equivale a una décima parte de un nanómetro. Esta fue la entrada de la electrónica a la física cuántica, donde se experimenta con partículas subatómicas que conforman el qubit, que es la unidad fundamental de información de una computadora cuántica. La información del qubit se implementa de manera física por medio de la manipulación de partículas subatómicas como electrones, iones o fotones de un átomo. A nivel subatómico, dominan los fenómenos de superposición y entrelazamiento cuántico que explicaremos más adelante. Tanto el bit como el qubit pueden representar un valor 1 o un valor 0, encendido o apagado. Sin embargo, el bit sólo puede representar estos valores discretos, es decir, sólo por representar el 1 o el 0 y nada más, mientras que el qubit puede representar infinitos valores continuos entre 1 y 0, incluso 0 y 1 a la vez, gracias al principio de superposición cuántica. Es por ello que la forma de representar el qubit de manera gráfica es vectorial, con números complejos, usando la esfera de Blush, donde el polo sur representa 100% del valor de 1 y el polo norte representa 100% del valor de 0. Sin embargo, el estado del vector del qubit puede estar en cualquier coordenada x, y, z de la esfera de Blush en cualquier momento, siendo alfa dicho valor complejo que se aproxima más al 0 y beta el valor complejo de aproximarse con mayor probabilidad al 1. Un qubit puede estar en estado de superposición o también conocido como estado indeterminado. Cuando el qubit es medido u observado, colapsa su fusión de onda determinándose en un estado 1 o 0 de manera aleatoria. Se requiere repetir varias veces la medición para obtener un resultado estadístico para saber qué probabilidad tiene el qubit de ser un 1 o un 0. En este ejemplo se obtuvo un 70% de probabilidad de que el qubit sea un 1 y un 30% de probabilidad de que el qubit sea 0. Por lo tanto, tenemos mayor probabilidad de que este qubit sea un 1. Este procedimiento parece muy engorroso para que al final obtengamos una probabilidad de obtener un 1 o un 0, tarea que fácilmente nos proporciona un bit clásico. Sin embargo, veamos qué sucede con más de un qubit. En este ejemplo podemos observar que una computadora clásica con 3 bits puede procesar uno de ocho diferentes permutaciones de 3 bits de manera secuencial para realizar una instrucción. Gracias a la capacidad de superposición y de entrelazamiento cuántico del qubit, una computadora cuántica con 3 qubits procesa los 8 posibles permutaciones a la vez. 3 bits de la computadora clásica contra 24 bits de la computadora cuántica para procesar una instrucción. Si aumentamos en un bit la información que procesa una computadora clásica, aumenta sólo en un bit su capacidad de procesamiento. Pero si aumentamos un qubit a una computadora cuántica, la capacidad de procesamiento se duplica. Es por ello que una computadora cuántica con menos recursos puede procesar cantidades de información inmensamente grandes. Esto es lo que le da a la computadora cuántica la capacidad exponencial de procesamiento muy superior comparada a la capacidad de procesamiento de una computadora clásica. Una de las propiedades más interesantes de la física cuántica es el entrelazamiento entre dos partículas. De tal manera que los cambios que se le hagan a dicha partícula se vean reflejados de manera instantánea en la otra partícula que se encuentra entrelazada, no importando a qué distancia se encuentre una de la otra. En teoría, una partícula puede estar al otro lado del universo y ser capaz de modificar su estado en el mismo momento en que se manipule el estado de la otra partícula. Esto da lugar a la teleportación cuántica de la información, más no la teletransportación de la materia. La teleportación cuántica se está implementando en las comunicaciones cuánticas y el internet cuántico. El ejemplo más destacable de la teleportación cuántica es el satélite MISIUS que puso en órbita China el pasado 16 de agosto de 2016 a una distancia de 1.400 kilómetros de la Tierra, donde fotones entrelazados fueron disparados en un haz de luz hacia el satélite, logrando un enlace de comunicaciones cuánticas imposible de ser espiado entre China y Austria, siendo las comunicaciones cuánticas 100% segura debido a que si son observados los qubits, estos colapsan en su estado clásico, colapsando su cifrado y haciendo inservible su información. China se prepara para poner en órbita una red satélite cuántica además de su actual red cuántica con fibra óptica con dos anillos de 700 fibras ópticas cubriendo actualmente una longitud de 4.600 kilómetros. El principio del entrelazamiento se usa en la computación cuántica para incrementar de manera exponencial su capacidad de procesamiento. En paralelo, los qubits más superpuestos en dos estados a la vez son los que presentan mayor entrelazamiento cuántico, formando interferencia constructiva. La supremacía cuántica o ventaja cuántica se logra cuando se demuestra que una computadora cuántica puede resolver una tarea compleja en corto tiempo, que a una computadora clásica le puede tomar muchísimo tiempo para resolver. En octubre de 2019, Google clamó haber alcanzado la supremacía cuántica con su procesador Cicamore de 54 qubits al realizar una tarea de 200 segundos que a la computadora más poderosa del planeta le hubiera tomado 10.000 años en resolver. En la gráfica a la derecha pueden observar que en el 2019, Rigetti ya estaba trabajando para hacer funcionar su procesador con 128 qubits. Para diciembre de 2021, fue capaz de hacer funcionar dos de sus procesadores Aspen 11 de 40 qubits, cada uno para procesar una capacidad de 80 qubits simultáneos. En noviembre de 2021, IBM mostró su procesador cuántico Eagle, que ha sido el primero en superar la barrera de los 100 qubits. Con 127 qubits con 127 qubits. Está por liberar en el 2022 el procesador Osprey con 433 qubits, en el 2023 el cóndor con 1121 qubits y a futuro un millón de qubits. Por su parte, Google para el 2029 tiene el objetivo de desarrollar un procesador con un millón de qubits. Teóricamente, con tan solo 300 qubits, se puede representar simultáneamente más números que el número de átomos que existe en un universo observable. Sin embargo, cada vez que se incrementa un qubit, se cuadriplica el número de errores ocasionados por la interferencia destructiva y el ruido del sistema. Se requiere repetir el resultado del algoritmo varias veces para obtener una respuesta estadística con mayor confiabilidad. Por lo tanto, la supremacía cuántica no solo se logra incrementando el número de qubits, sino reduciendo la cantidad de errores que estos generan, implementando algoritmos de corrección, detección, supresión, mitigación y diagnóstico de errores. Idealizando benchmark cuántico, que consiste en medir el comportamiento individual y en conjunto de cada componente de la computadora cuántica expuesta a todas las variables que pueda presentar su comportamiento hasta encontrar el punto óptimo del sistema. A pesar de la inmensa capacidad de procesamiento que proporcionarán las computadoras cuánticas, estas no reemplazarán las computadoras tradicionales, ni los dispositivos móviles y tablets que usamos día a día, ya que la mayoría de nuestras aplicaciones no requieren el poder de una computadora cuántica. Tampoco se espera que cada persona tenga en su casa una computadora cuántica. Más bien, lo que se espera es que grandes corporaciones como Google o IBM proveeran el servicio de procesamiento de sus computadoras cuánticas a empresas especializadas que hayan desarrollado software cuántico para resolver problemas matemáticos de optimización, para elegir la mejor solución a un problema entre un conjunto de posibles soluciones. Estas empresas, a su vez, proveerán servicios de inteligencia analítica a los usuarios finales, en áreas como pronóstico del clima, más exacto, ya que este depende de una inmensa cantidad de variables que una computadora clásica tardaría mucho tiempo para predecir con exactitud el clima de ayer. Simulación de cambio climático, con el que podríamos predecir cómo afectan los pequeños cambios que hacemos día a día a nivel global. Desarrollo de algoritmos que reduzcan el tráfico en las ciudades. De hecho, Volkswagen y D-Wave desarrollaron un sistema de gestión de tráfico que optimiza las predicciones de los volúmenes de tráfico urbano, demanda de transporte y los tiempos de viaje mediante cálculos más precisos y rápidos usando una computadora cuántica. Varias compañías de taxi se verán beneficiadas. Optimización de rutas de logística que reduzcan tiempos, gastos de combustible y maximizan ganancias a las compañías repartidoras que han crecido exponencialmente con la llegada del e-commerce. Modelos financieros que por medio del análisis de múltiples variables siempre te hagan ganar. Diseño de nuevos materiales, químicos, mediante medicamentos, vacunas, baterías automotrices, semiconductores, etc. Que es parte de lo que estudia la química cuántica, los sensores cuánticos y la óptica cuántica. Inteligencia artificial. Se cree que la computadora cuántica podrá exponenciar las capacidades de leap learning, machine learning, redes neuronales cuánticas, aprendizaje automático cuántico, lenguaje natural de las máquinas. Por último, el uso de la computadora cuántica es en la criptografía y la ciberseguridad. La seguridad de las computadoras clásicas está basada en combinación de datos, de información a proteger, con un código proveído por un algoritmo matemático que va cambiando en el tiempo. De tal manera que otra computadora tardaría mucho tiempo en descifrar dicho algoritmo para poder desencriptar la información protegida. Sin embargo, como vimos anteriormente, una computadora cuántica de 54 qubits en las manos de un hacker podía desencriptar en 200 segundos un algoritmo que a una computadora clásica podía tardar en desencriptar 10.000 años. Debido a este riesgo de seguridad nacional, los gobiernos de los países, así como instituciones financieras, están muy interesados en el desarrollo de la criptografía cuántica. Para garantizar la absoluta confidencialidad de la información, ya que la criptografía cuántica está basada en las bases de la mecánica cuántica, con el cual si un tercero intenta espiar u observar la información, esto hace que colapse la clave secreta destruyéndose la información que contiene. Por lo tanto, es imposible de ser hackeada. Como era de esperarse, el país que más está invirtiendo en tecnologías cuánticas es China, con un gasto estimado de 10 billones de dólares en el año 2021. Seguido de Alemania, con 3.1 billones de dólares. En tercer lugar, Francia, con 2.2 billones de dólares. En cuarto lugar, Reino Unido, con 1.3 billones de dólares. Y en quinto lugar, Estados Unidos, con 1.2 billones de dólares. En la gráfica de la derecha, observamos las principales empresas que desarrollan no solamente el hardware de una computadora cuántica, sino también empresas que desarrollan sistemas operativos como el lenguaje de programación y, por ejemplo, Origin Quantum, desarrollado por una startup china en el 2015. Y el Liquid, desarrollado por Microsoft en 2016, que es una que incluye simuladores cuánticos que se pueden instalar inclusive en ordenadores clásicos. Aplicaciones de software, cloud computing, encriptación cuántica e inteligencia artificial, sistemas de firmware dentro de la que figuran Laber y Quantum Benchmark, empresas adquiridas por Keysight. Y las empresas que tienen la capacidad de desarrollar en su totalidad, desde hardware y software, de una computadora cuántica como Google, IBM, Rigetti, Honeywell, Amazon, Alibaba, D-Wave, Microsoft y Xanadu. Las computadoras cuánticas basan su arquitectura en la manera que generan el Qubit. Las arquitecturas más usadas por IBM, Google, Rigetti, D-Wave, Intel, etc. han sido las basadas en Qubit superconductores, que son Qubit de estado sólido hechos de superconductor de película delgada. Todos los Qubit superconductores se basan en una o más uniones Josephson, que es un pequeño sándwich de dos capas de superconductores separadas por una delgada barrera de óxido. Estos Qubit suelen estar integrados en un circuito eléctrico que incluye resonadores de microondas que se utilizan para leer sus estados. Requieren temperaturas criogénicas y la lectura se logra utilizando tecnologías comerciales de microondas desarrolladas para las telecomunicaciones. Tanto para el control como la lectura del Qubit se realizan mediante una transmisión y recepción de pulsos de microondas, con una resolución de tiempo de nanosegundos. Si requieres profundizar más en este tema, puedes descargar la otra aplicación que viene en los recursos del webinar, llamada Characterizing Superconductive Qubits Using AWG and Digitizers Controlled by Laber. Otra arquitectura ampliamente utilizada es la de iones atrapados, que son átomos individuales con uno o más electrones eliminados para dar una carga positiva. El control y la medición de los Qubits de iones se realizan mediante lásers. Los Qubits de iones se basan en contadores de fotones, semiconductores para la medición. Los Qubits de iones se pueden operar a temperatura ambiente, pero se puede crear un vacío mucho mejor a temperaturas criogénicas, lo que conduce a la trampa más estable. Para obtener más información sobre los Qubits de iones atrapados, puedes descargar la nota de aplicación Electronic for Trapped Ion Control, que viene en los recursos del seminario. Otras arquitecturas usadas son Qubits Spin de semiconductores, Qubits de centro de color, Qubits de átomos neutros y Qubits fotónicos. Si quieres profundizar más en estas arquitecturas, puedes descargarla de la aplicación llamada Quantum Computing, que se encuentra en la ventana de recursos del seminario. Hay tres tipos de Qubits que están dominando el desarrollo tecnológico. Qubits, superconductores desarrollados por IBM y Google y Rigetti, iones atrapados desarrollados por Honeywell y IonQ, y spin de silicio desarrollados por Intel. Como podemos ver en la gráfica, en el 2022 estarán arriba de los 100 Qubits, pero para el 2025 estarán arriba de los 250 Qubits. Estas arquitecturas predominantes quizá tienen soluciones para experimentar con estas arquitecturas. Para lograr la estabilidad de los Qubits superconductores y Qubits de spin semiconductores, es necesario tener el procesador dentro de una cámara criostática, a temperaturas extremadamente bajas y al vacío. Las demás arquitecturas pueden operar a temperatura ambiente. En la imagen de la izquierda podemos ver el criostato y su sistema de control de enfriamiento. Si quitamos los cilindros que proporcionan el blindaje, encontramos la computadora cuántica basada en Qubits, superconductores, y con una gran cantidad de cables que salen hacia arriba y se dirigen a un rack donde se encuentra el sistema de control y lectura de Qubits. En esta imagen se pueden ver el rack con el sistema de control de temperatura, el tanque de nitrógeno líquido para enfriamiento, la bomba de vacío, el criostato colgado de una estructura de aluminio, y debido al ruido que generan en otro cuarto se encuentran los compresores. El criostato cuenta con un blindaje contra radiación electromagnética, radiofrecuencia y aislamiento térmico. El procesador real donde residen los Qubits se encuentra en la parte inferior de un refrigerador muy costoso llamado refrigerador de dilución. La temperatura más baja aquí es alrededor de 10 milikelvins, temperatura mucho más baja que la que existe en el espacio exterior, que es de 3 grados Kelvin. Hay muchas etapas en la refrigeración de dilución. La temperatura aumenta en los niveles más altos para finalmente alcanzar la temperatura ambiente. Los Qubits son muy frágiles. Eso significa que pueden ser útiles o coherentes por un tiempo muy corto, por lo general menos de un milisegundo. Para protegerlos del ruido, se enfría a una temperatura de algunas decenas de grados milikelvins. La información debe transferirse hacia y desde los Qubits. Se envían pulsos de microondas de ciertas frecuencias a los Qubits para operarlos. Al final de un cálculo, leemos los estados. Los generadores de señales ubicados fuera del refrigerador alimentan estos pulsos a los Qubits a través de cables de RF que van al procesador. Las señales de lectura se amplifican y se llevan al digitalizador para su análisis. Cada Qubit está conectado a estas líneas de control y líneas de lectura. Puede imaginar, a medida que crece la cantidad de Qubits, aumenta la cantidad de cables que deben de ir al refrigerador de dilución. Para el correcto funcionamiento de la computadora cuántica, los Qubits tienen que trabajar todos en conjunto. Por lo tanto, las señales de control y lectura deben sincronizarse correctamente en centenas de cables. Para medir la sincronización de las líneas, se puede utilizar osciloscopios de alta frecuencia. El reto aquí es cómo pasar las señales desde los generadores arbitrarios y hasta los digitalizadores que se encuentran a temperatura ambiente hasta el procesador que se encuentra a decenas de grados milikelvin. Cómo caracterizar las impedancias de los cables, atenuadores, amplificadores de bajo ruido, circuitos integrados a temperaturas extremadamente bajas. En esta imagen se muestra cómo se puede caracterizar la impedancia de un Qubit utilizando un Vector Network Analyzer, pasando todas sus respectivas etapas de refrigeración y sus respectivos atenuadores y LNAs. Para extender el plano de referencia hasta el Qubit, el sistema de medición requiere un switch que permita la conexión de los estándares Short Open Load Through para realizar una calibración que permita eliminar todos los efectos del canal y quedarnos solo con el comportamiento del Qubit que se está caracterizando. Al caracterizar un Qubit con el VNA, podemos medir la amplitud y fase en la frecuencia donde ésta representa mayor probabilidad de estar en el estado 1 o 0 por medio de sus parámetros S11 y S21 respectivamente. Ahora vamos a ver cómo podemos caracterizar un Qubit superconductor manipulando pulsos cortos de microondas generadas con un generador arbitrario de funciones y leyendo el resultado de su procesamiento usando un digitalizador de Keysight. Como se puede ver en la imagen, la rotación del vector en el eje X en la esfera de Blush se manipula aplicando un pulso de banda base generado por el generador arbitrario de funciones A-W-U-G en su terminal en fase o I, in phase por sus siglas en inglés. Y la rotación del vector en el eje Y en la esfera de Blush se logra generando otro pulso de banda base en cuadratura Q que está 90 grados de fasado con respecto a I que al combinarse con el mixer conectado al local oscillator LO éste sube la frecuencia de los pulsos de banda base a pulsos de frecuencia de microondas alrededor de los 5 GHz, dándonos control total de la amplitud XY que conforman los qubits en la esfera de Blush. El generador arbitrario de funciones A-W-U-G que se encuentra abajo en la imagen junto con el SMU, Source Measurement Unit, se utilizan para controlar el flujo magnético usando el lazo cerrado del dispositivo superconductor de interferencia cuántica para los qubits superconductores sintonizables en frecuencia. Es importante medir el estado del qubit con alta fidelidad y sin alterar su estado con el aparato de lectura, no demolición. Una técnica común utilizada para realizar la lectura del qubit para procesadores superconductores se denomina lectura dispersiva. Esta técnica se basa en acoplar capacitivamente el transmón qubit a un resonador de lectura lineal y luego leer la respuesta de microondas del resonador de lectura que transporta información sobre el estado del qubit. En el régimen resonante, es decir, cuando las frecuencias del qubit y el resonador están cerca una de la otra, los dos sistemas pueden intercambiar energía, lo que no es deseable durante un protocolo cuántico, ya que el resonador drenaría el qubit de energía. Por otro lado, si el resonador está diseñado para tener una frecuencia de resonancia muy desintonizada con respecto a la frecuencia de transición del qubit, los dos sistemas ya no pueden intercambiar energía entre sí, sin embargo, todavía se afectarán entre sí en forma de un pequeño cambio dependiente de fotones. Este cambio se denomina cambio dispersivo y proporciona una firma del estado del qubit en la respuesta del microondas del resonador. Por lo tanto, es posible leer el estado del qubit interrogado, el resonador mediante un tono sonda de microondas débil. De esta manera, la dinámica de la mecánica cuántica del sistema se mapea efectivamente en una medición eléctrica clásica de la respuesta de dispersión del resonador. Sin embargo, vale la pena señalar que este régimen de dispersivo es de hecho una aproximación que sólo se mantiene bajo suposición de que la cantidad de fotones en el resonador se mantiene pequeña, típicamente de 5 o 10 fotones de microondas, lo que impone algunas restricciones en la relación señal-ruido de la cadena amplificadora de lectura. Aquí podemos ver los pulsos generados por el AWG convirtiéndolos de frecuencia de banda base a frecuencias de microondas por medio del mixer, como por ejemplo a 8 GHz, llevándolos al resonador del qubit y de retorno bajándolos de frecuencia a banda base usando el mixer, siendo modulado de modulados en el digitizer. En este slide podemos ver todo el sistema completo de control y lectura de qubits con sus respectivas conexiones dentro de un criostato integrado por dos arbitrary waveform generators, un digitizer, un SMU, un acelerador local, un módulo de referencia en frecuencia, un controlador embebido, todo el formato PXI dentro de un chasis usando tres slots del chasis de PXI, más varios cables, tres mixers, alternadores, un circulador, dos LNAs que conforman una computadora cuántica, sólo falta que agregues el qubit para que empieces a realizar tus experimentos de computación cuántica, comunicaciones cuánticas, sensores cuánticos, óptica cuántica, estudios de varios materiales y evaluar tus algoritmos cuánticos. Si vas a experimentar con qubits, superconductores o spin qubits, requieres un sistema criogénico, sin embargo, si quieres experimentar con iones atrapados, átomos neutrales, centros de nitrógeno vacante, moléculas, cristales raros, cristales no lineales, dispositivos electro-optomecánicos, no requieres criostato. Este MAPXI puede crecer al número de qubits que requieras. Kizai trabaja en partnership con la empresa FormFactor para integrar soluciones llave en mano que permiten a los ingenieros de sistemas cuánticos eliminar la unión de cables y el empaquetado de los procesos de prueba criogénica. Pueden consultar el brochure de esta integración en los recursos del seminario llamado Superconducting and Spin Qubits Prescreening. Entre más qubits sean, se vuelve más complejo el control y automatización de la prueba. Para ello, contamos con el software Labber, que puede integrar cientos de arbitrary waveform generators y digitalizadores en múltiples chasis PXI. Los arbitrary waveform generators y digitalizadores permiten programación directa de sus FPGAs para procedimiento en tiempo real de sus programas. Usando las librerías Pathway FPGA Quantum IP de Keysight, el modelo M5400 PLCA genera eficientemente pulsos de control de los qubits y con el modelo M5400 DMOA habilita rápidamente bloques para demodular señales leídas y decodificadas de estados de los qubits. Aquí podemos ver los componentes del sistema modular PXI, empezando por el arbitrary waveform generator M3202A de 1 Gbps de 4 canales, el digitalizador M3102A de 500 Mbps de 4 canales, ambos programables en su FPGA, consecuenciador de tiempo real. El oscilador local M9347A de 20 GHz de 2 canales y los 3 utilizan cada uno un slot del chasis PXI. El generador arbitrario transmite pulsos de banda base con un ancho de banda de 400 MHz, el FPGA programable es Xilin 7K325T o el 7K410T. El digitalizador es de 14 bits con hasta 2 GB de memoria usando el mismo FPGA programable que el AWG. Ahora veamos el software de automatización, supresión, mitigación y diagnóstico predictivo de errores. LAVER te permite el control de cientos de arbitrary waveform generators y digitizers. Agrega drivers virtuales para correr experimentos comunes de la experimentación cuántica. Los resultados de los experimentos son almacenados en una base de datos. Provee poderoso análisis gráficos del resultado de los experimentos. Proporciona un marco para la calibración y la mitigación de errores. Provee un programador y secuenciador de pruebas de software y la opción de correr scripts de Python en su API. La API de Python se puede usar cuando la entrada de ciertas medidas dependen de la salida de una medida anterior. Este es el caso cuando se caracterizan las propiedades de coherencia de un qubit, ya que requiere cierta información de calibración entre los ajustes de la configuración de la medición actual. TrueQ es el software que se utiliza para optimizar la computadora cuántica. Como ya platicamos anteriormente, a medida que se incrementa el número de qubits, se incrementa exponencialmente el número de errores. En esta gráfica se puede observar en el eje horizontal el número de qubits y en el eje vertical la profundidad del circuito, que es el número de operaciones que se pueden ejecutar en una misma hilera. Por ejemplo, si tengo una operación en error de cada 100 operaciones realizadas, o sea, un biterorrate de 1 por 10 a la menos 2, puedo realizar 100 operaciones en un solo qubit o puedo realizar una operación en 100 qubits. La zona gris es la que una supercomputadora clásica puede realizar en un tiempo razonable. La zona blanca es la zona donde se encuentra la ventaja y supremacía cuántica, donde con mayor cantidad de qubits podrán desarrollar la mayor cantidad de operaciones, pero al mismo tiempo se exponencia la cantidad de errores. Por lo tanto, se requiere el desarrollo de algoritmos de corrección de errores que al final son operaciones repetidas, que bajan la cantidad, la capacidad de la computadora cuántica, para poder entregar una tarea en mucho menos tiempo que una supercomputadora clásica y de esta manera realmente llegar a la tan esperada supremacía cuántica. La capacidad de una computadora cuántica para realizar cálculos significativos no solo está determinada por la cantidad de qubits, sino también por la calidad de esos qubits. Para conseguir este anhelado objetivo, TrueQ es una capa de software esencial tanto para los fabricantes como para los usuarios de computadoras cuánticas para mejorar el rendimiento del tiempo de ejecución de las computadoras cuánticas mediante la supresión, mitigación y diagnóstico de errores usando las herramientas aceleración de rendimiento cuántico, diagnóstico de errores cuánticos, validación de rendimientos cuánticos. Q-True se puede implementar en todas las arquitecturas de qubits. Para mayor información puedes dar clic al link Quantum Benchmark en los recursos del seminario. Este es un ejemplo de cómo Rigetti utilizó el compilador de TrueQ usando el algoritmo de optimización de aproximación cuántica, logró reducir los errores y obtener soluciones más exactas en menos tiempo. Esta es una herramienta de visualización gráfica donde puedes observar en código de color la distribución de los errores. En la imagen de la izquierda se puede observar el estado ideal. En la imagen del centro se puede observar la distribución de los errores cómo se ve diferente a la ideal. La imagen de la derecha, después de usar el algoritmo de optimización por aproximación cuántica, se logra una buena aproximación a la condición ideal. Información detallada de cómo Rigetti logró optimizar su exactitud usando TrueQ en este enlace. Pero ahora hablemos de quién es Keysight. Keysight es la empresa líder en instrumentos de prueba y medición comprometida en ser los primeros en el mercado en ofrecer las mejores soluciones de prueba para los mercados tecnológicos de innovación actual como 5 y 6G, actos eléctricos y autónomos, tecnologías aeroespaciales, internet de las cosas, inteligencia artificial, etc. Dentro del segmento de networking y cloud, internet o infraestructura, se encuentra la organización de Quantum Engineering Solutions. Keysight cuenta con más de 80 años de innovación, siendo las raíces de Hewlett-Packard y Agilent Technologies. Presentó ingresos anuales por 4.9 billones de dólares en el 2021. Tenemos presencia global y prácticamente todas las empresas de alta tecnología usan nuestras soluciones de prueba. Ahora veamos nuestra línea de tiempo involucrados en Quantum. En el 2016, Keysight adquirió Signodyne, Signodyne, quien creó el software y el equipo de mediciones necesarios para los experimentos cuánticos. Signodyne se fundó para desarrollar electrónica de control para iones atrapados, pero esta tecnología se ha aplicado en muchas arquitecturas, incluyendo qubits superconductores. Signodyne fue el origen de Pathway Test Sync Executive, la serie ME3000 y HBI. En el 2018, nos comprometimos con el Banco de Prueba Cuántico Criogénico de Bowler. Las instalaciones se centran en explorar el rendimiento de los materiales llamados dieléctricos, que podrían convertirse en un componente crítico de las computadoras cuánticas superconductoras, donde proporcionamos PNA de alto rendimiento. Además de llevar a cabo investigaciones en colaboración con Google y NIST, el Banco de Pruebas Bowler es un esfuerzo de qubits superconductores. En el 2019, adquirimos Laber, que es una empresa de software puro con herramientas diseñadas por físicos. Como ya vimos, Laber fue diseñado para investigadores cuánticos y ofrece una interfaz de usuario de alto nivel para adquirir, organizar y almacenar conjuntos de datos. En el 2021, también anunciamos una donación al MIT para ayudarlos a desarrollar un banco de pruebas de 64 qubits a través de su equipo ECUS. También hemos estado agregando activamente físicos cuánticos en nuestro equipo de trabajo. Establecimos un nuevo centro de R&D de Quantum en Cambridge en el 2020. Estamos contratando doctores en física de una diversa formación en tecnologías, superconductores, iones atrapados y otros. Y estamos contratando ingenieros de software y FPGA para ayudar a habilitar soluciones completas para nuestros clientes. En el 2020, nos unimos oficialmente a QNEX como miembro principal. QNEX es una colaboración que involucra a las mentes líderes del mundo de los laboratorios nacionales, las universidades y el sector privado. Es uno de los cinco centros nacionales de investigación de ciencias de la información cuántica otorgados por el Departamento de Energía en agosto del 2020. Estos avances tienen el potencial de revolucionar las tecnologías de la información, incluida la computación cuántica y las comunicaciones cuánticas, y la detección cuántica. QNEX es un esfuerzo de SpinCubits. En este mapa se pueden ver las compañías miembro de QNEX. Aquí podemos ver casos de éxito y colaboración con el MIT para equipar su laboratorio de investigación cuántica donde se implementó LAVER para la automatización de su sistema de control de 64 qubits. Aquí tenemos una colaboración con QTECH. QTECH es un instituto de investigación enfocado en computación cuántica, basado en qubits de spines semiconductores e internet cuántico, quienes crearon los drivers para controlar qubits y fueron nuestros beta testers del software Pathway TestSync y FPGA Quantum IP Library. Aquí mostramos una historia de éxito con Google, quienes han usado nuestra solución Builder Cryogenic Quantum TestBet que tenemos en colaboración con la empresa FormFactor. Además, Google también utiliza TrueQ Software para la optimización de sus algoritmos de corrección de errores, siendo TrueQ una herramienta fundamental para ellos en sus planes de desarrollo de procesadores con un millón de qubits para el 2029. Y como ya lo mencionamos anteriormente, usando TrueQ, Rigetti ha sido capaz de optimizar el desempeño de sus computadoras cuánticas. KeySide está trabajando con los clientes de Quantum en cuatro áreas principales. Aquí se muestran tres. La computación cuántica, como se ve más comúnmente en las noticias, donde jugadores como IBM, Google, Honeywell, IonQ, Rigetti y otros. Quantum Communications, a través de la conexión alámbrica, como con fibra óptica, o una conexión inalámbrica, como un enlace satelital. Quantum Sensing, que vemos como una aplicación futura de la tecnología en el campo aeroespacial y defensa. La cuarta área, que nos demuestra que es bastante candente, en este momento, es la investigación de nuevos materiales fundamentales. Todavía hay varios problemas fundamentales con los que los investigadores están lidiando, como el ruido en los qubits, la calidad de las puertas multi-qubits, la capacidad de conectar qubits entre sí y con el equipo de control. Esta es la razón por la que vemos un gran énfasis en el desarrollo de nuevos materiales, como baterías, que permitan mayor autonomía a los vehículos eléctricos. Kisai tiene un amplio portafolio de soluciones para ayudar a los investigadores de Quantum. A la izquierda, construimos hardware dedicado que actúa como sistemas de manejo para control de qubits. Estos sistemas son capaces con todas las tecnologías de desarrollo en la actualidad, superconductores de iones atrapados, spin de silicio y otros. A la derecha también tenemos una gran variedad de equipos adicionales necesarios para completar experimentos cuánticos. Comenzando con nuestras herramientas de software de diseño, EDA, y simulación, instrumentos de medición, software de automatización, equipos ópticos para controlar implementaciones fotónicas en qubits, analizadores de redes para la calibración de componentes clave del sistema, como amplificadores y cables, osciloscopios para usar en la observación de señales de Quantum Communication. Nos encantaría ayudarlo a desarrollar la instrumentación necesaria para que usted pueda formar un laboratorio de experimentos cuánticos a través de nuestros productos, nuestros expertos y potencialmente también a través de nuestros programas de colaboración. Esperamos trabajar juntos para avanzar en la investigación cuántica este año. Con esto terminamos el seminario. Esperamos que este haya sido de su agrado y que sea de mucha utilidad para el día a día de sus proyectos. Gina, son todos tuyos. Música 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 Gracias por ver el video